Estuvo presente el juez, estuvo presente el secretario, estuvo también la fiscalía y por supuesto estuvo el testigo, en este caso Marcos Rodolfo Denet, quien nos vino a contar específicamente cuál había sido la gestión durante justamente 2015-2019 en el cual él asumía ese rol de secretario de seguridad. Fue contundente, contundente al mencionar no solamente el concepto que le merece de Carlos Kunz, cómo fue la trayectoria de Carlos Kunz durante esa gestión, inclusive el aumento de los casos, los logros que se tuvieron en esa gestión en relación a la lucha contra el narcotráfico y en particular el incremento de pabellones, por ejemplo, del servicio penitenciario en relación a esto. Con lo cual ha sido muy positivo su testimonio, inclusive le preguntamos, la idea era preguntarle sobre la figura del informante. Ustedes saben que el informante es una figura que está contemplada en la legislación, está vinculada justamente con delitos relacionados al narcotráfico, y cómo era el protocolo, ¿no? ¿Qué suponía un informante? Y bueno, nos confirmó que desde la Secretaría, desde la Secretaría de Seguridad, han tenido justamente cuestiones vinculadas al financiamiento de dinero para entregarle a estos informantes. ¿Y quiénes son los informantes? En general son ex-policías, en muchos casos, y también imputados, imputados que han estado vinculados al narcotráfico. Con lo cual nos parecía muy importante explicarle y preguntarle, y que nos cuente justamente cómo era esta relación, qué protocolos había que llevar adelante. Él lo que mencionó es que se le pagaba al informante cuando hubiese, digamos, resultados. Y los hubo. Durante la gestión de Carlos Kunz, hubo un trabajo absolutamente comprometido, respetuoso de las garantías constitucionales. Los procedimientos se llevaron a cabo sin ningún tipo de irregularidad. Le preguntamos especialmente por el procedimiento de Portosuelo, y ¿saben qué contestó? Que estuvieron todas las fuerzas de seguridad presentes ahí, y que no hubo ningún tipo de irregularidad. También le preguntamos si había, y él conocía, la existencia de alguna causa judicial o un procedimiento administrativo en contra de Carlos Kunz. Y la respuesta fue, de ninguna manera, no, no existe, no existe, salvo esta causa, que como ustedes ya saben, porque lo hemos planteado en la prensa, entendemos que está totalmente armada, construida, sobre la base de declaraciones de arrepentidos, que se han querido posicionar de mejor manera en sus causas judiciales, han enlastrado y ensuciado a una persona intachable, a un funcionario público que realmente todo el mundo que lo conoce, y yo especialmente que lo he conocido en este tiempo, puedo dar fe que es realmente una persona absolutamente honesta, transparente, trabajadora, sensible. Ayer conversábamos en el hotel justamente de la antigüedad, en la gestión de Kunz, en relación justamente a su compromiso con la gente. Ha estado en situaciones de extrema vulnerabilidad colaborando con gente, digamos, de pueblos originarios. Es decir, no hay forma de cuestionarlo. Y esta causa requiere mucho compromiso de parte del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal. Lamento que la fiscalía no estuvo, o sea, estuvo el secretario de la fiscalía, pero lamentablemente no estuvo el fiscal, porque hubiese sido bueno que escuchara cómo se manifestó el testigo en relación a Kunz. La verdad que es una causa construida, y vamos a seguir diciendo esto, y vamos a pelear hasta el último minuto para que Carlos Kunz quede sobreseguido. Él no puede estar sometido a un proceso judicial que es totalmente arbitrario, que es totalmente ilegal, porque está sostenido sobre declaraciones de arrepentidos. Y estas declaraciones de arrepentidos, si bien figuran en la ley, porque la figura del arrepentido existe, no tienen sustento constitucional, porque son aprietes. De hecho, hemos averiguado, hemos investigado y vamos a solicitar prueba en relación a los defensores de estos, abro comillas, arrepentidos, que casualmente se han puesto de acuerdo, digamos, para manifestar una declaración absolutamente mentirosa. El único audio que dio inicio a esta causa es un audio trucho, con todas las letras, trucho, falso. Hay una pericia contundente en el expediente que determina que ese supuesto pendrive está adulterado. Con lo cual, señores periodistas, periodistas, tienen que acompañarnos en esta manifestación, en esta información, y brindar la información con idoneidad y con transparencia, por favor. ¿Por qué del pedido de declaración de la exgobernadora, del actual gobernador? Nos parece muy importante, y la verdad que agradezco que tanto la exgobernadora como el gobernador actual hayan prestado declaración a través de un pliego, porque presentamos un pliego de preguntas, y ellos nos van a contestar un poco desde lo ejecutivo, desde el poder ejecutivo, cómo era esta situación con los informantes, cómo se capacita la policía, porque hoy es el malo de la película Kunz, pero resulta que Kunz ha estado trabajando, digamos, bajo las órdenes de, claramente, una estructura administrativa, una estructura del poder ejecutivo, que indicaba una lucha contra el narcotráfico. Y los logros están a la vista. La provincia ha hecho un, digamos, vuelco en relación a eso, al aumento de los casos, al aumento de las detenciones. La verdad que, y les cuento, yo soy defensora, yo defiendo casos muchas veces, y jamás he visto procedimientos tan prolijos, tan estructurados como los que ha llevado adelante Kunz. ¿Quedó en claro cuánto era el dinero para estas personas que daban datos a la policía, que hoy usted comentó que Dene también lo confirmó? No. Le preguntamos si se había en el monto. Estos son unas partidas de gastos reservados, gastos de gestión, que se producen desde el presupuesto provincial, con lo cual el Estado estaba totalmente de acuerdo y consintió la idea de que haya dinero que estaba puesto a disposición de las investigaciones. El monto exacto no lo dio, pero sí es cierto que, digamos, uno puede pensar en sumas que no eran muy importantes. Si bien siempre las gestiones de lucha contra el narcotráfico requieren mucho dinero, en estos casos parecía, parecía por lo que nos mencionó el testigo, que no eran sumas demasiado importantes. Claro, eso fue lo que nos contestó. ¿Tenido en cuenta que se solicitó la presa? ¿Tenido en cuenta que se solicitó la presa?